Lo que duraron... Valeria Leicanchorro Sí, Gastaldi Gastaldi Lo que van a durar si eran 5 y no se aguantaban, 3 tampoco 5 eran... Si eran 5 Cuidado, frená Alberto, que son todos viejos Yo estoy frenando Llegar, alguna vieja, mejor que nos agarremos Todavía tienen las luces navideñas, ay Dios Esto es porque yo No, porque ahora la sacan A vos te creen que la sacan, así faltan 6 meses